Estamos en la Capilla Santa Cruz de las Aguas, en la vereda La Playa de Marquetalia, propiedad de Farid Mustafá. Hermosas pinturas, observamos, hechas por un pintor de Riosucio Caldas. No podemos hacer matrimonios colectivos, ¿no? Sí, nos casamos todos. Gracias. Capilla Santa Cruz de las Aguas, en Marquetalia, vereda La Playa. La Playa de Marquetalia La Escrita, maneras de ese correo, para que nos mande las fotos ahí para montar la gente de él. Y voy a montar el video también. Así, hágale. Este video que lo estoy haciendo, lo estoy montando aquí. Estamos haciendo aquí un video, Don Farid Mustafá, un video aquí para YouTube. ¿Obras de arte hechas por quién? Por Carlos Augusto Buritica. Carlos Augusto Buritica. John de Greg, Marta Zamora, y una cantidad más de Francisco González Segura, Chucho Franco, etcétera, etcétera. Hermosa capilla. Todo el cuento mío. Para ustedes. Es para ustedes. Para toda la gente que venga a visitarla. Los de Marquetalia, los de San Manzanares, los de Samaná, de todos los que vengan del oriente. Y del mundo. Y del mundo. Por aquí nos están viendo. Invítenlos para que vengan a conocerlos. Por favor, vengan. ¿Dónde es? En Marquetalia, en la vereda. En la foto. La playa. Me le regalan un aplauso a Don Farid. A ver, un aplauso. Los visitantes aquí que están disfrutando de este hermoso lugar aquí, en Marquetalia Caldas. Hermosa capilla. Farid Mustafá y su esposa Rosalba. Capilla Nuestra Señora Santa Cruz de las Aguas.